Los boletos para el gran sorteo especial de la Lotería Nacional del 15 de septiembre ya se encuentran a la venta. Ya tenemos los cachitos para este sorteo del 15 de septiembre. El precio del pedacito es de 500 pesos y los premios garantizados para este sorteo alcanzan la cifra de 616 millones de pesos. Esperemos que las personas que siempre participan en los sorteos de la Lotería Nacional adquieran sus boletos, comentó Logurdes Castañeda, responsable del Portal de Oro. Los premios son en efectivo y en especie uno de los más atractivos. Es un palco en el Estadio Osteca con valor de 25 millones de pesos, así como Villas de Chacté en Cancún, Quintana Roo. Se espera que, como en todos los sorteos, una buena participación se registre. Es por ello que con mucha anticipación ya se tienen los boletos para este gran sorteo, añadió Logurdes Castañeda. Para LíderWeb, José Luis García con información e imágenes de Feliciano Diegues.